Si, esta historia de amor no hubiera tenido el final feliz que ha tenido y no estaríamos aquí. Si, esta historia de amor no hubiera tenido el final feliz que ha tenido y no estaríamos aquí. Participo. Solamente quiero aclarar que no, no fue así. No participo y creo que es una falta de respeto. Creo que ahora sí se pasaron de la raya. Y también creo que es el colmo que utilicen mi imagen de esa manera que les hice aprovechar de mí. Empecé a gritar como loco porque no aguantaba el dolor. Vadir les pidió que por favor ya pararan. Y decidieron anestesiarme para acomodarme el brazo. Y lo siguiente era, vamos a tratar de acomodar el brazo. Si no lo logramos va a haber que hacer una cirugía de emergencia para poner el brazo en su lugar. Afortunadamente pudieron medio regresarlo a su lugar. Pero como ya no había nada en donde encajar el brazo, estuve con el brazo dislocado por toda una semana. Una semana completa desde que salí de ese lugar. Bueno, en ese lugar nada más me lo acomodaron, me anestesiaron, me acomodaron el brazo. Y luego me dijeron, es una fractura muy seria, no se le pongo a hacer aquí. Tiene que buscar algún lugar donde lo operen. Y ya, y de ahí fue una odisea. Me acuerdo que me fui con la ropa al hospital y empecé a... Bueno, ese día estuve dormido porque estaba anestesiado. Al día siguiente despertamos y fue a buscar un cirujano entre mi familia, mi equipo. Toda la gente que está en mi equipo me buscaba la persona adecuada. Yo no sabía si tenía que ir a Houston, a Los Ángeles, a Nueva York, a México. Finalmente decidimos hacerme a Los Ángeles. Fue un viaje aterrador de más de 12 horas para llegar de donde estaba. Tuve que tomar carretera, luego tuve que tomar dos vuelos muy largos para finalmente llegar a Los Ángeles, en donde me llevaron directamente al hospital. Me llevó Ale directamente al hospital. Ale me recibió en Los Ángeles, me llevo al hospital. Y para mi sorpresa, el especialista, que era un especialista en hombros fracturados, me dijo que no me podían operar porque la lesión era tan seria que tenían que reconstruirme el brazo. Tuve cinco fracturas grandes y varias pequeñas, como diez pequeñas. No supieron el número exacto, pero fueron cerca de 15 o más fracturas en general. Y entonces me dijo, voy a tener que abrirte y tener preparados tres escenarios. Eso no es reconstruir todo como un rompecabezas. Necesito conseguir hueso de cadáver. Si esta historia de amor no hubiera tenido el final feliz que ha tenido y no estaríamos aquí. Si esta historia de amor no hubiera tenido el final feliz que ha tenido y no estaríamos aquí. Participo. Solamente quiero aclarar que no, no fue así. No participo y creo que es una falta de respeto. Creo que ahora sí se pasaron de la raya. Y también creo que es el colmo que utilicen mi imagen de esa manera. Queremos aprovechar de mi... No puedes. Las cosas se complicaron para el comediante de México. Eugenio Derbez, las cosas ya están de mal en peor. Hombre de Eugenio Derbez probablemente tenga que ser reemplazado, dice Alexander Rosaldo tras accidente. Fue para una entrevista que le realizaron a su esposa y comentó la verdad. Alexandra Rosaldo habló frente a las cámaras sobre la salud de Eugenio Derbez luego de que se diera a conocer que sufrió un accidente y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.